Jugadoras del Capuchinos, adelante. Hola, soy Cristina, juego en el CD Capuchinos, juego de escolta y ahora vamos a conocer a mis compañeras. ¿Qué crees tú del baloncesto femenino? ¿Cómo vamos nosotras y tal? ¿La liga? Pues yo creo que vamos bastante bien, la verdad. Podríamos ir mejor siempre, siempre se puede ir mejor, pero creo que vamos bastante bien. Vamos segunda de grupo y ya ahora viene lo fuerte que es la segunda fase, pero estamos a tope. Hemos hecho una primera fase buena y a ver si la segunda fase por lo menos podemos quedarnos bien y seguir jugando como hasta ahora. Bueno, pues Teresa se marca unos 50 puntos por partido y es una estrellita. Por lo menos tenemos a asegurar el paso de la siguiente fase y ahí ya nos enfrentaremos con equipos que son más duros y nos lo pondrán más difícil y ahí realmente se verá si somos un equipo competitivo a esos niveles. Uno de los objetivos que era terminar la primera fase, entre los cuatro primeros ya se ha cumplido y ahora sobre todo lo que debemos hacer es intentar ser competitivos en una segunda fase en la que nos vamos a enfrentar con equipos más fuertes como puede ser Castellón, Valencia, etc. ¿Cómo ves tú el baloncesto femenino aquí en la región y todo eso? Hombre, hay menos que masculino, pero bueno, ahí estamos, ahí vamos. ¿Cómo ir? Ir poco apoyos tenemos, por ningún sentido, pero bueno, tenemos dos equipos en la región y por lo menos algo podemos mantener lo que es en esta primera nacional. Creo que debería apoyarse más el baloncesto por parte de las instituciones, por parte de toda la gente que está detrás de esto. Aún así creo que cada vez más existen más equipos femeninos. Aunque no lo parezca, yo mido unos 77, pero ya mucho más. Bueno, Piri, ¿qué expectativas tienes tú este año en el equipo senior? Pues nada, yo soy junior y de vez en cuando me suben con senior y yo espero que podamos ascender. Esta es Blanqui, la otra junior, otra máquina, por eso sube con nosotras y ahora mismo es la segunda lesionada. Es que me dio a mí como si es ejemplo a seguir, dijo pues yo otra vez me tengo que lesionar como mi amiga Cristina. ¿Y el baloncesto femenino en la región, cómo lo ves? Pues hombre, es un poco escaso por lo general en comparación con el deporte en general masculino. Pero bueno, dentro de lo que cabe del deporte femenino está bastante bien y bueno, nos conocemos todas, pero por lo menos se sigue el contacto. ¿Cómo se sienten en este equipo este año? Todo el equipo es muy bonito y el equipo está jugando bien la mayoría de las veces y todo es bueno. En la región de Murcia hay dos equipos en nacional, que son Capuchinos y Jairi, y hay cuatro equipos en categoría autonómica. En total seis equipos senior en la región de Murcia, que yo creo que una región como esta debería tener, como ha dicho Juan Víctor, más equipos en categoría senior. Y nuestro equipo, aquí nos falta la rusa, la rusa que se llama Ania, y es nuestra pivo. ¿Qué te parece el baloncesto en la región? Tú que eres entrenadora también. Sí, bastante fuerte y vamos a decir, ya aparecían más entrenadoras femeninas como yo veo, más jugadoras cada año, yo veo más chicas jugando en baloncesto. Pero, no sé, falta animar la nueva generación todavía más. Juega de cuatro, de tres, de cinco... Mentira, solo de cuatro. Cultiusos. Y yo creo que podemos llegar a algo. La fase final, la segunda fase va a ser complicada, pero creo que podemos llegar a algo. Bueno, y ahora, para despedirnos, voy a... No, 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 no. Aquí tenemos a la escolta del equipo, la más fiestera que se conoce, todas las tacas de Murcia. Sí. Aunque hoy está un poco lesionada, porque se pega dos horas de gimnasio, todos los días. Pero bueno, aquí la tenemos como una más del equipo. Y nada, deciros que esperamos todos los sábados aquí en Federico de Arce, para que nos animéis y ya estáis, que disfrutéis.